La policía de Harlingen está pidiendo su ayuda para encontrar a estos sospechosos después del robo en una casa. Los ladrones se llevaron televisores y vehículos, mientras las víctimas dormían a pocos pies de distancia. Esto es lo que la policía informa sobre los delitos cometidos durante este brote de coronavirus. En una comunidad pacífica y tranquila, un padre de familia nos muestra el carro de su hijo que ha sido desvalijado. Y en el otro lado de la calle... Nuestra casa entera fue invadida y hasta dejaron la puerta abierta. Bobby y Frances Knight todavía no pueden creer que sus autos fueron manejados hasta fuera de su cochera. Déjame y te digo qué tan espantoso fue las llaves de sus autos. Estaban en nuestro dormitorio. Nosotros estábamos dormidos. Las llaves no estaban a más de tres pies de nosotros. Si teléfonos fueron robados de sus mesas que están al lado de sus camas, las televisiones arrancadas de las paredes, dinero en efectivo, bolsas, papelería, todo se lo llevaron. Lo bueno, los sospechosos fueron captados en cámara de vigilancia. Ellos vencieron mis cámaras de alta tecnología solamente jalando su camiseta y cubriéndose la cabeza. Este video muestra a los sospechosos entrando por el patio de la casa y abriendo una puerta corrediza, que debió de haber estado con candado. La policía piensa que este no fue el primer atraco de ellos. Ahora la policía está detrás de estos dos jóvenes, así como también localizar los dos vehículos Toyota de la familia Knight. El comandante Osborne de la policía de Harlingen comenta que ellos necesitaban una causa probable para detenerlos en días pasados, algo como una luz que no funcione o que cometan un error de tráfico. Pero ahora teniendo el toque de queda debido al COVID-19, después de horas es posible. Ellos pueden detener a cualquier persona solamente por andar fuera. Con solamente algunos autos en las calles significa que la policía puede tener contacto con más gente, algo que consuela a los Knights, que bien se ha dicho, no les preocupan las cosas robadas. Su real preocupación es la salud. En este tiempo con el virus, ellos están dispuestos a doble peligro. Pueden asesinar a alguien sin usar la violencia. Pueden matar solamente con el virus, trayéndolo al interior de la casa. La pareja tiene algunos problemas médicos y están en cuarentena desde hace tres semanas. Por su parte, la policía advierte lo siguiente. La policía quiere que reporten a cualquier persona que viole el toque de queda, que significa quedarse en casa. Además, piden que si usted conoce o tiene información de estas personas, o si ha visto unas camionetas Toyota tipo Siena con actividad sospechosa, llame al número de teléfono 956-425-TIPS.